Una beluga de 9 metros de llarga y de fusta coronará el expositor del Oceanográfic a la Fira Internacional de Turisme. Realizada por la artista Faller Manolo García, la técnica tradicional de modelar de baretas de fusta será un de las principales reglas del expositor del Oceanográfic de Valencia. Voy a trabajar en la misma que hago para las fallas. Las fallas que yo hago normalmente son de bareta, es lo que hemos hecho toda la vida los germinteros. Entonces, mirando la forma de trabajar y como parece que gusta la gente, hemos intentado hacer esta pieza para mí. El director general de Abancua, Juan José Torres, ha explicado que esta propuesta va a decir de la necesidad de hacer un stand-up futur, que fuera cridaner y de ahí la elección de la beluga, para ser el animal más representativo y más visita del Oceanográfic. Las belugas que tenemos en el Oceanográfico son únicas en Europa, no hay más belugas que las belugas del Oceanográfico. Así que sí que para nosotros son un icono estas belugas. La peza será traslladada después de la seu exposición a Fitur al Oceanográfico de Valencia, on presidirá el edificio de acceso principal al recinte.